El texto de hoy es desde Nehemiahs capítulo 7 El título de los versículos 1 y 4, Las personas útiles y las personas levantadas por Dios. Nosotros también debemos ser personas idóneas levantadas por Dios para esta generación. Leamos el versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, el muro de Jerusalén se completó de edificar. El muro se terminó y las puertas fueron colocadas. Tuvieron muchos inconvenientes, pero Dios les concedió la gracia para que completaran la edificación del muro. Por último, les quedaba colocar las puertas. Si vemos en el 4, versos 1 al 6, Zambalad y Tobías menosprecian y se burlan. Pero en el 4, 6, se siguió construyendo el muro hasta llegar a la mitad de altura y se conectó todo el muro. Esto es porque el corazón de todo el pueblo estuvo apoyando la obra. Si vemos en el 4, versos 15 al 23, hubo molestias de muchos enemigos. Por eso el pueblo trabajaba de día y de noche hacía guardias con espadas. El pueblo trabajaba arduamente desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. El pueblo no se apartaba de Jerusalén, no se iban a sus casas, no dormía, ni se quitaba la ropa. Trabajaban durmiendo con las ropas puestas. Si vemos en el 6, 1, todavía no habían colocado las puertas, pero en el pasaje de hoy vemos que las colocan. ¿Cuánto tardaron en colocar estas puertas? En el 6, 15 dice el 25 del mes de Elul. ¿En cuánto tiempo se terminó la construcción? En 52 días se completó toda la construcción. El pueblo tuvo muchas dificultades durante la edificación del muro, pero era muy cansador. Pero pudieron levantar en alto el muro por la gracia de Dios. El pueblo ni siquiera se quitaba la ropa. Trabajaron arduamente desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Por lo tanto, en el día 25 del mes de Elul, se completó la construcción del templo. Esto es motivo para que, como dice en el 6, 16, temieran todos los enemigos de las naciones que estaban alrededor y se sintieron humillados. ¿Cómo es posible que un grupo tan pequeño como ellos lograron, en un lapso corto, completar el muro a pesar de las oposiciones y dificultades? De este modo, los enemigos estaban desconcertados. Los enemigos se asombraron y tuvieron miedo. Es porque Dios obró personalmente. Los gentiles también se maravillaron todos. Así son siempre las obras de Dios. Leamos Josué 2, 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Cuando los gentiles oyeron las obras realizadas por Dios, temieron y se maravillaron. Dios es el creador del cielo y la tierra. Dios es el señor del mundo entero. Esto se logró con la ayuda de Dios. Ahora, la construcción del muro se completó incluyendo las puertas. ¿Por qué Dios hizo que se completara la construcción del muro? ¿Por qué Dios hizo que se terminara? ¿Qué se debía hacer luego de terminar la construcción del muro? Los israelitas debían conservar y mantener el muro de Jerusalén. Debían impedir que los enemigos lo destruyeran. El muro se construyó para que se pueda ofrecer sacrificios a Dios en el templo de Jerusalén. Para poder servir bien a Dios, se colocaron las puertas del muro. Si vemos el versículo 1, ¿a qué personas señaló Nehemias luego de colocar las puertas? Primero, levantó a los porteros, cantantes y levitas. Leamos el versículo 2. Nehemias. Mandé a mi hermano Anani y a Ananias, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Nehemias levantó a Anani y a Ananias, jefe de la fortaleza de Jerusalén, para cuidar de Jerusalén. Estos fueron levantados. El texto dice que fueron señalados porteros, cantores y levitas. También fueron levantados como cuidadores de Jerusalén. Estas personas aparecen en el pasaje de hoy. Estas personas fueron levantadas y usadas por Dios. Siempre debemos ser útiles para la obra de Dios y para el reino de Dios. Los que sólo comen y no trabajan están equivocados. No debemos ser inútiles. No debemos ser perjudiciales como Judas Iscariote. Debemos ser personas realmente necesarias. Personas indispensables. Debemos ser personas realmente señaladas por Dios. Debemos ser personas realmente útiles para Dios. Debemos vivir delante de Dios como estas personas. Luego de colocarse las puertas, Nehemias nombró a porteros, cantores y levitas. ¿A qué se dedicaban estas personas? Estas personas eran personas que ofrecían sacrificios a Dios y servían. Estas personas eran servidores de Dios. En Esdras 2.40 dice lo siguiente. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Catmiel, de los hijos de Odavías, 74. En el versículo 41 dice, los cantores, los hijos de Asaf, 128. En el versículo 42 dice que los descendientes de los porteros eran en total 139. Si vemos en Esdras 2.40 y 42, estos fueron nombrados según sus grupos cuando regresaron del cautiverio. Levitas, 74 personas. Cantores, 128 personas. Los 139 porteros regresaron en el primer retorno del cautiverio. Si vemos en 1 de Crónicas 23, versos 1 al 5, se establecieron levitas también en la época de David. Todos estos eran levitas. Levitas, 38.000 personas. El rey David también le daba suma importancia al servicio a Dios. Dar sacrificios a Dios. En el pasaje de hoy, al término de la construcción del muro, Nehemias estableció a porteros, cantores y levitas. No figura cuántos eran. Pero eran personas usadas al servicio de Dios. Si vemos esto, podemos saber claramente el propósito por el que Nehemias construyó el muro. Fue para proteger bien la ciudad y ofrecer sacrificios a Dios. Nehemias también consideró el trabajo de Dios como la primera prioridad. Nehemias daba la primera importancia en servicio a Dios. Si vemos Nehemias, capítulo 6, en caso de haber actuado mal ante la prueba del campo de Ono, Nehemias habría sufrido un daño. La razón por la que Nehemias pudo vencer la prueba es porque consideró el trabajo de Dios como lo más importante. Nehemias 6.3 dice Que no puede cesar la obra porque la obra de Dios es grande. Esta fe de Nehemias pudo vencer la prueba de Ono. Nosotros también tenemos la prueba del campo de Ono. Debemos realizar la obra de Dios como la máxima prioridad. Esto es la fe que busca primeramente al reino de Dios y su justicia como los enseñó Jesús. Si vemos el versículo 1, ¿qué clase de personas fueron designadas? Fueron designados los porteros, los cantores y los levitas. Debemos servir según los talentos que nos ha dado Dios. Lo importante aquí no es qué trabajo es vil y qué trabajo es noble. Delante de Dios todos los trabajos son nobles. Salmo 84.10 dice lo siguiente Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es preferible ser portero de Dios que estar en la morada de los malos. Hoy en día, los cantantes deben practicar para cantar bien. Se dice que el genio usa un por ciento de inspiración y 99 por ciento de esfuerzo. La gente no puede contra los que se esfuerzan mucho. ¿A quién venció David con las piedras? A Goliat. David no lo derrotó siendo un vago. David había practicado mucho echando a los osos y leones mientras apacentaba ovejas y logró ser un hombre habilidoso. Ocurre lo mismo con las predicaciones del pastor. Ocurre lo mismo con las oraciones. A través de las muchas prácticas podemos hacerlo bien. Podemos hacerlo bien a través de prácticas continuas. El buen cantante no se logra de un día para otro. Lo mismo el pianista, también el portero, el levita y los cantores. Por lo tanto, siempre debemos practicar mucho. Debemos ser útiles para Dios. Si vemos el versículo 2, ¿a quiénes designó Nehemiah para que lo ayuden? Estableció a su hermano Anani y a Ananias, jefe de la fortaleza. Debemos ser personas usables por Dios. Debemos ser personas a las que el siervo de Dios se ha movido a designarnos como cuando ora. Debemos ser personas que Dios desee usar. Nehemiah no designó a Anani por tratarse de su hermano. Nehemiah no lo designó por sentimientos humanos. ¿Se trata de alguien realmente capacitado? Acá nos dice la razón por la que sí o sí debía designar a Ananias. Este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Qué dos características tenía Ananias? Era varón de verdad, fiel y temeroso de Dios. Debemos ser como Anani. Y también debemos ser como Ananias. Debemos ser transformados. Nuestro carácter debe cambiar. Nuestra fe debe mejorar. Hoy en día no muchos son útiles. No hay a quién designar. Debemos ser como Anani y como Ananias. Debemos ser realmente personas capacitadas. Debemos llegar a ser personas útiles para esta generación. Hoy se nos presenta a estas dos personas. Primero es Anani. Si vemos Nehemiah 1.2, Anani es el que dio informe de la situación de Jerusalén. Anani viajó duramente desde Jerusalén hasta Persia para informar la situación. Si vemos Nehemiah 5.14, Anani al igual que Nehemiah tampoco comió del pan de gobernador. Anani es alguien que no está interesado en las riquezas. No debemos torcer nuestra conciencia por algo de dinero. Si vemos Nehemiah 5.16, Todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Vemos el gran esfuerzo de Anani. Anani no estaba interesado en el dinero. Colaboraba con todo el esfuerzo en la obra. Anani es como la mano derecha de Nehemiah. En segundo lugar, hablemos de Ananias. ¿Cuál era su oficio original? Anani era el jefe de la fortaleza de la ciudad. Fue usado desde entonces. ¿Cuál eran las dos características de la fe de Ananias? Varón de verdad, fiel y temeroso de Dios. ¿Cómo se puede expresar la fidelidad con otras palabras? Veracidad y honestidad. Fidelidad inmutable. ¿Qué significa ser temeroso? Servir a Dios con temor y temblor. Significa creer en Dios como el Dios viviente. Creemos en el Dios que lo ve, lo escucha y lo sabe todo. Nosotros también necesitamos tener la fe como de Ananias. Ser fiel y temeroso de Dios. ¿Quién fue el peor rey del reino del norte Israel? El rey Acap. Su esposa es Jezabel. Hubo un hombre valioso al servicio del rey Acap. Su nombre era Abdias. Primero de Reyes 18.3 dice lo siguiente. Y Acap llamó a Abdias su mayordomo. Abdias era en gran manera temeroso de Jehová. En Primero de Reyes 18.12 dice. Tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Vemos dos características de la fe de Abdias. Era un hombre temeroso de Dios en gran manera. Temeroso de Dios desde la juventud. Debemos ser creyentes como Abdias en esta generación. Este Abdias escondió a cien profetas en cuevas. Los alimentó con pan y agua. Les salvó la vida. Dios usa a los fieles, a los temerosos de Dios. Neemías 13.13 dice lo siguiente. Eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Siempre Dios usa a tales personas. Siendo mayordomos, estaban a cargo de repartir los trabajos a los hermanos. Es un tipo de trabajo difícil de mantener limpia la conciencia. Sin embargo, ellos continuaron siendo fieles y respetables. ¿A quién expuso Neemías como mayordomos? Estableció como mayordomos a los fieles. Primera de Corintios 4.2 Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios no usa a los habilidosos. Dios no usa a los que tienen muchos estudios. En Mateo 25 tenemos la parábola de los talentos. Debemos ser fieles en lo poco. En Apocalipsis 2.10 Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel es cumplir fielmente la tarea hasta el fin. Alguien así puede gobernar Jerusalén. Proverbios 25.13 Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Debemos ser personas refrescantes como un vaso de agua fresca en día caluroso. Debemos refrescar el corazón de Dios. Debemos ser personas útiles para Dios. Debemos ser personas dignas de recibir la gracia de Dios. Debemos ser la clase de personas a quienes Dios se agrada de abrirles el camino. Debemos ser personas a quienes Dios se agrada de cuidar. Por lo tanto, debemos ser como Anani y Ananias para esta generación. Ahora vemos el segundo subtítulo principal del bosquejo. En el versículo 3, Nehemiah da algunas indicaciones. Leamos el versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Nehemiah da algunas indicaciones. Primero, ¿cuándo se debía abrir las puertas de Jerusalén? Debían abrir las puertas de Jerusalén cuando caliente el sol. En las regiones del Medio Oriente se acostumbraban a abrir las puertas de la ciudad a la salida del sol. Acá dice que como no había mucha gente, abriera las puertas cuando el sol esté en lo alto. En segundo lugar, ¿cuándo debían cerrar las puertas? Cuando todavía estén los guardias. O sea, debían cerrar las puertas cuando estuvieran los guardias. De este modo, Nehemiah dio indicaciones de cuándo abrir y cerrar las puertas. La fe debe ser bien concreta. En tercer lugar, ¿cómo debían vigilar los sentinelas? Debían hacer guardia según sus turnos. No debían hacer la guardia según sus antojos. Debían hacer guardias en orden según sus turnos. En cuarto lugar, ¿qué lugar debían vigilar? Cada uno debía vigilar delante de su casa. Nehemiah dio estas cuatro indicaciones. Debemos abrir las puertas cuando se debe. Debemos cerrar las puertas cuando se debe. Debemos vigilar la ciudad según nuestros turnos. Debemos vigilar delante de nuestras casas. Estas tareas debemos cumplir delante de Dios. La fe no es un desorden. Dios no es un Dios de confusión. Debemos abrir las puertas cuando corresponde. Debemos cerrar las puertas cuando corresponde. Debemos hacer vigilias según el turno. Debemos vigilar delante de nuestras casas. Además, tienen que haber guardias oficiales. De todos modos, cada uno debe proteger el frente de sus casas. En Nehemiah 3.10 dice, Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa, Gedaías, hijo de Arumaf. Gedaías restauró lo que estaba frente a su casa. Lo mismo los versículos 28, 29, 30. Levantaron los muros frente a sus casas. Al hacer la guardia, también debían vigilar lo que está frente a sus casas. Esta es la fe correcta. Hay deberes de cada uno que debemos cumplir. Debemos hacernos cargo con responsabilidad. Cuando levantamos los muros, debemos cumplir con nuestra parte. Cuando vigilamos los muros, debemos cumplir con nuestra parte. Debemos cumplir con nuestra parte de la totalidad. Esta es la correcta forma de servir a Dios. No debemos pensar que los demás nos tienen que ayudar. No debemos confiar en el hombre. Debemos cumplir bien con nuestra responsabilidad. Gálatas 6.4 dice lo siguiente. Cada uno someta a prueba su propia obra. Es muy importante que cada uno proteja lo que está al frente de su casa. Según la confesión de Salomón en Salmos 127.1 ¿La protección de quién necesitamos? Necesitamos la protección de Jehová, Dios. El hombre es solo un ayudante. Necesitamos de la protección de Dios. Dios debe proteger a nuestros hijos. Dios debe proteger nuestro trabajo. No hay mucho que pueda hacer el hombre. Lo único que hacemos es sembrar las semillas. Lo único que hacemos es regar. ¿Cuándo nos protege Dios? Cuando protegemos el frente de nuestra casa, Dios nos protege. Cuando tenemos la fe de edificar el frente de nuestra casa, Dios nos guía. Dios nos otorga su gracia. Leamos el versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Por qué dijo esto Neemías? En ese tiempo, Jerusalén era grande, el pueblo poco, y no había muchas casas. No se podía mantener la seguridad. La ciudad no estaba segura. Por lo tanto, ¿quién debe cumplir con su parte de la totalidad? Cada uno debía cumplir con su parte. De lo que Dios nos encomienda, no debemos quejarnos diciendo que es poco o mucho. Debemos agradecer y cumplir fielmente. Esta es nuestra valiosa misión. Esto es valioso delante de Dios. Con esto, terminamos la novena clase de Esdras y Neemías. Muchas gracias.